Bienvenidos a este espeluznante recorrido por 10 juegos que te harán sentir escalofríos. En este video, exploraremos una selección de títulos llenos de fantasmas, misterios sobrenaturales y aventuras paranormales que no puedes perderte. Ya sea que busques terror atmosférico o una narrativa intrigante, esta lista tiene algo para todos los gustos. Así que ajusta tus auriculares, apaga las luces y prepárate para conocer estos mundos llenos de lo sobrenatural. Comenzamos con un clásico para todos los fans de Scooby-Doo. Este título nos lleva de vuelta a esos episodios donde el misterio y lo sobrenatural se mezclaban con un toque de humor. En este juego del 2002, la pandilla se ve atrapada en la mansión mística, y como siempre, Scooby es el héroe que debe rescatar a sus amigos. Lo que hace que este título sea tan memorable no solo es la nostalgia que evoca, sino también su ambiente caricaturesco repleto de fantasmas, monstruos y escenarios inquietantes. Lo interesante de este juego es cómo captura perfectamente la esencia de la serie, desde las risas hasta los sustos. La jugabilidad es una mezcla entre plataformas y resolución de acertijos, mientras exploras diferentes zonas de la mansión. A lo largo del camino, Scooby gana habilidades únicas que hacen la experiencia aún más divertida. No será el juego más aterrador de la lista, pero sin duda te traerá recuerdos de aquellos momentos frente a la televisión en los años 2000. Ahora, viajamos a una versión distópica de Tokyo con Ghost War Tokyo, un juego lanzado en 2022 que combina la acción en primera persona con lo sobrenatural de una manera única. La trama gira en torno a la desaparición de la población de la ciudad debido a un oscuro ritual oculto, lo que deja a las calles llenas de espíritus y entidades malignas. Este título brilla especialmente por su impresionante recreación de un Tokyo vacío, pero vibrante, lleno de detalles ocultos y tradiciones sobrenaturales japonesas. Controlamos a Akito, un protagonista que adquiere poderes paranormales que le permiten enfrentar a estos espíritus mientras desentraña el misterio detrás de la desaparición masiva. A pesar de ciertos clichés del mundo abierto, el juego es inmersivo y logra mantenernos pegados a la pantalla con su intrigante narrativa y mecánicas únicas de combate basadas en magia. Si te interesa la cultura japonesa y lo paranormal, Ghostwire Tokyo es una joya que no debes pasar por alto. Nos adentramos en el perturbador mundo de Layers of Fear, desarrollado por Bloober Team y lanzado en 2016. Este título es una experiencia de terror psicológico en primera persona que pone al jugador en la piel de un pintor en decadencia, obsesionado con crear su obra maestra mientras su cordura se desmorona. Lo que hace que Layers of Fear sea tan aterrador es como manipula la percepción del jugador. El ambiente, una enorme mansión victoriana, cambia constantemente, retorciéndose y distorsionándose cuanto más te adentras en sus oscuros pasillos. No hay enemigos tradicionales que te persigan, pero la atmósfera enrarecida y los cambios repentinos en los escenarios crean una sensación constante de tensión. Cada cuadro, cada esquina es una oportunidad para un susto, pero lo más impactante es la narrativa visual, que va revelando la tragedia detrás del protagonista. Es una obra de arte del terror que juega con tu mente tanto como con tus sentidos. El siguiente en la lista es The Vanishing of Ethan Carter, un juego lanzado en 2014 que mezcla lo sobrenatural con el misterio de una manera magistral. Aquí tomamos el papel de Paul Prospero, un detective con habilidades paranormales que llega a Red Creek Valley en busca de un joven llamado Ethan, quien ha desaparecido en circunstancias inquietantes. El juego es visualmente impresionante, presentando paisajes abiertos que invitan a la exploración mientras desentrañas los misterios ocultos en el entorno. Lo que realmente destaca es la forma en que la historia se teje de manera no lineal, permitiendo que los jugadores exploran a su propio ritmo mientras descubren pistas de los eventos paranormales que condujeron a la desaparición de Ethan. No es un juego de terror directo, pero su atmósfera cargada de tensión y la constante sensación de que algo más está ocurriendo justo fuera de tu vista, lo convierten en una experiencia inolvidable. Demos un salto a la Gamecube con Geist, un juego que salió en 2005 y que nos ofrece un enfoque bastante inusual del género. En este título controlas a John Raimi, un agente que termina siendo poseído por un espíritu maligno. A partir de ese momento, tu tarea principal es poseer tanto a personas como a objetos para avanzar en la historia. Geist es uno de esos raros juegos publicados por Nintendo que aborda temas más maduros, pero lo que realmente lo destaca es su ingeniosa jugabilidad basada en la posesión. A través de esta mecánica, puedes infiltrarte en la mente de otros personajes o controlar diversos elementos del entorno, lo que añade una capa de estrategia a los combates y la exploración. Si bien no es particularmente aterrador, Geist ofrece una experiencia muy entretenida y original dentro del género sobrenatural. Ahora llegamos a uno de los juegos más terroríficos de esta lista, Infliction Extended Cut. Este título de 2019 nos lleva a una casa suburbana común y corriente que, a medida que exploras, se transforma en un escenario de pesadilla. El protagonista es un hombre atormentado que ha dejado que fuerzas demoníacas se apoderen de su vida, llevándolo a cometer un crimen atroz. La tensión en Infliction es palpable, en gran parte gracias a su impecable diseño de sonido. Cada susurro, cada ruido sutil en la casa, parece diseñado para ponerte los pelos de punta. A medida que avanzas, te enfrentarás a entidades sobrenaturales que no solo te persiguen, sino que juegan con tu mente, lo que crea una atmósfera de terror psicológico que perdura mucho después de terminar el juego. En cuarto lugar, tenemos Murdered Soul Suspect, lanzado en 2014. Este título ofrece una propuesta única, resolver tu propio asesinato. Interpretas a Ronin O'Connor, un detective que es asesinado por un misterioso asesino en serie. Sin embargo, en lugar de quedarse en el más allá, Ronin regresa como un fantasma para investigar las causas de su muerte y dar casa a su asesino. Lo interesante de Murdered Soul Suspect es cómo combina el género policial con lo sobrenatural. Como fantasma, puedes atravesar paredes, poseer a otros personajes e interactuar con el entorno de formas ingeniosas. Además, la ambientación en Salem, una ciudad famosa por sus historias de brujería, añade un toque gótico que encaja perfectamente con la trama paranormal. Ahora vamos con algo un poco más ligero, pero igualmente sobrenatural, The Dark Side Detective. Este juego de 2017 es una aventura gráfica en 2D pixel art, donde interpretamos al detective Francis McQueen, quien trabaja en una división especial encargada de casos paranormales absurdos. Este título se destaca por su mezcla de humor y misterio, con diálogos ingeniosos y situaciones completamente extravagantes. Desde poltergists hasta viajes en trenes fantasmales, cada caso que resuelves está lleno de referencias a la cultura pop y de momentos divertidos. Aunque no da miedo, The Dark Side Detective es una aventura encantadora y muy entretenida para quienes disfrutan del humor combinado con lo paranormal. Pasamos a un juego más serio y oscuro, Detention, un título de horror taiwanés lanzado en 2017 que mezcla folclore oriental con eventos sobrenaturales. La historia se desarrolla durante la época de la ley marcial en Taiwan, en un ambiente escolar lleno de misterio. Controlamos a un estudiante atrapado en una versión de pesadilla de su escuela, llena de espíritus y criaturas demoníacas. Este juego no solo asusta por sus gráficos y su atmósfera opresiva, sino también por la historia profundamente trágica y emotiva que revela a lo largo del juego. Detention explora temas de opresión política, arrepentimiento y el peso de las decisiones que tomamos, haciendo de este un título que va más allá del horror tradicional para ofrecer una experiencia verdaderamente inolvidable. Cerramos esta lista con un auténtico clásico del terror japonés, Fatal Frame 2 Crimson Butterfly, lanzado en 2003. Este juego es famoso por su mecánica única en la que la única forma de defenderte de los fantasmas es a través de una cámara fotográfica llamada la Cámara Oscura. Jugamos como dos hermanas que se adentran en un pueblo abandonado maldito, donde tendrán que enfrentarse a espíritus inquietos y resolver los misterios del lugar. Lo que hace que Fatal Frame 2 sea tan aterrador es la sensación de vulnerabilidad constante, ya que la única forma de sobrevivir es enfrentarte cara a cara con los fantasmas mientras les tomas fotos. Cada encuentro es tenso y escalofriante, haciendo que este juego sea una experiencia de terror puro que te dejará con los pelos de punta. Y hasta aquí llegamos con nuestra lista de juegos sobrenaturales que deberías jugar. ¿Cuál de estos títulos te gustaría probar primero? ¿Tienes alguna otra recomendación que se nos haya pasado? Déjalo en los comentarios. No olvides darle like a este vídeo si te gustó, suscribirte para más contenido aterrador y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!